¿Cómo están mis queridos amigos? Los saludo con mucho, mucho gusto hoy lunes 10 de octubre del año 2022. Estamos iniciando en este momento el noticiero La Verdad de Oaxaca. Saben que decimos las cosas como son. Digo, si nos sigues con cierta regularidad, quiero que sepas que decimos las cosas con el único compromiso de ser voz de la sociedad. Quédate con nosotros para que lo puedas comprobar por ti mismo. Lo único que les pedimos es que nos ayuden a compartir el programa. Hoy tengo muchas cosas interesantes de las cuales hablar y muchas, muchos cocos que repartir aquellos que no hacen las cosas como se deben o prometen lo que no cumplen. ¿Les parece bien si nos vamos a la información? Primero quiero compartirte el trabajo artístico que realiza mi amigo el arquitecto Arrieta, la caricatura política Arrieta 22. Antes, así estábamos con el cubrebocas. ¿No? Antes era cubrebocas cuidándonos todos de los virus y ahora estamos con el cubrebalas. Ahora es antibalas. Es de una forma pues burlesca, satírica, propiamente dicho, de hacer saber que hoy pues ya tenemos que cuidarnos de la violencia, ya no solo de las enfermedades. Saludos a mi amigo Arrieta que nos comparte todos los lunes su información domingo. Y en cuanto a información, mira este tema que te voy a presentar. Yo sí quiero invitar a mi auditorio a que se exprese. Por cierto, esta tacita me la regalaron mis amigos del CAM número 43 allá en Locotlán de Morelos y aprovecho para tomar un traguito de café a su salud. Gracias. Les comentaba que esta nota que te voy a presentar es muy polémica porque tiene que ver con el aborto y habrá voces a favor y habrá voces en contra. Desde luego que tengo una opinión personal. Pero esta es la información. El Hospital de Sola de Vega, Oaxaca, ahora realiza abortos. Le llaman interrupción legal del embarazo. Es la forma amable, bonita de decir que es un aborto. El Hospital Básico Comunitario, el básico, comunitario de la vía Sola de Vega se suma a otras cuatro unidades médicas de los servicios de salud de Oaxaca a donde las mujeres pueden acudir para ejercer su derecho porque hoy legalmente es un derecho a hacerse un aborto relativamente seguro y sin riesgos. Ojo, la entidad se conforma por 570 municipios, se distribuye en ocho regiones del estado y desde el 25 de septiembre del año 2019 se despenalizó el aborto en Oaxaca y los espacios para que las mujeres aborten son mínimos. Es el municipio de Oaxaca de Juárez en el hospital Doctor Aurilio Valdivieso, uno de ellos, la Clínica de la Mujer, es otro de estos centros de salud que atienden abortos, centro de salud urbano número uno, el que concentra tres de las cinco unidades médicas con personal médico e insumos para realizar abortos. Dicen interrupción legal del embarazo, bueno, antes de las doce semanas de gestación, principalmente con el procedimiento farmacológico. Es una reforma legal que se estableció en el año 2019 que permite que Oaxaca sea una de las nueve entidades del país donde no se sanciona si una mujer decide interrumpir un embarazo y en los servicios de salud de Oaxaca ha recaído la responsabilidad de garantizar este acceso. Pero como te decía, solo hay cinco hospitales que realizan esta práctica médica, así se le denomina hoy. Solo es posible en otras dos unidades, una de la costa y ahora en la Sierra Sur, que es esta clínica de Sola de Vega. Hasta agosto de este año se contaron 379 interrupciones del embarazo, realizadas la mayoría en la clínica de la mujer en Santa Rosa Panzacola, 10 en el hospital de Pinotepa Nacional. Por eso te digo, es un tema controversial completamente. Yo no estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, pero qué importa lo que yo opine si finalmente yo soy hombre y físicamente al menos nunca voy a estar embarazado. Y esto es simplemente hacerles saber cómo funcionan las leyes y cómo trabajan los gobiernos para establecer oportunidades para quienes quieran tenerla. mi perspectiva se las voy a compartir con todo respeto a quien piense diferente. Yo me muevo y me dirijo a la vieja usanza en el respeto absoluto a la vida. Yo no estoy a favor del aborto personalmente. Esa es mi postura porque considero que todo ser vivo desde el momento de la concepción ya es un ser vivo, ya es un ser que siente, ya es un ser que existe y es responsabilidad de los fuertes proteger a los débiles. Nuestra perspectiva, mi punto de vista es que nosotros los adultos, los que hacen leyes, los que somos periodistas, los papás, las mamás, debemos de proteger la vida de los inocentes y no se me ocurre pensar en alguien más inocente que un bebé no nato, no nacido. Eso es por un lado. Por otro lado, se entiende que hay muchas circunstancias especiales, a veces temas de enfermedad, a veces temas de abusos y todo esto se tiene que considerar antes de tomar una decisión. Lo que sí debería de ser prioridad para jóvenes y adultos, hombres y mujeres, es una vida sexual sana, responsable. Eso significa que si quieren disfrutar de la intimidad, están más que en su derecho de realizarlo cuando se ha consensado, pero definitivamente deben de tener la responsabilidad él y ella de cuidarse para no traer hijos al mundo si no está en sus planes traer un bebé a casa. Eso sí debería ser un básico y no es algo que choque con ningún otro principio. Cualquiera que tenga el deseo de iniciar su vida sexual y ser activo está en su derecho, pero debe protegerse para no afectar a terceros, en este caso traer vidas al mundo para las cuales no estamos preparados ni para educar ni para sufragar sus gastos ni mental ni emocionalmente para recibirlos y después pues por situaciones como estas terminan en una clínica de abortos que ahora desde el 2019 en Oaxaca es legal antes de los tres meses de vida. Ojo, antes de los tres meses de vida dentro del útero de la madre por supuesto. Bueno, pues es un tema que merecía atención yo invito a que te expreses con libertad como yo lo acabo de hacer es una de las grandes bondades que nos ejerce nuestro país México el derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no forcemos no obliguemos a otros a pensar o actuar como nosotros. Vamos a otras cosas antes saludo desde luego a Axigar bendecida tarde me dice Axigar señor Reddy saludos y bendiciones mucho también para ti Axigar María Vásquez nos dice saludos y bonita tarde nublada rica la terrecita para un cafecito desde acá se los presumo nada más no acostumbro tomarme un cafecito pero hoy sí me hacía falta aquí entre nos les confieso que tengo gripa en este momento pero no se preocupen es gripa no es COVID-19 ya con prueba y todo y aunque lo fuera afortunadamente ya la vacunación nos ha hecho estar un poquito más tranquilos a la mayoría vámonos a otros hechos de información ¿qué te parece esto? detuvieron a una mujer que intentó pagar en un mercado con un billete falso se trata de elementos de la policía municipal que aseguraron a la mujer que fue denunciada por comerciantes a quienes pretendía engañar pagando mercancía con billetes falsos ocurrió cuando los cuerpos de policía realizaban sus rondines de seguridad y vigilancia un comerciante les dijo que tenía retenida una mujer presuntamente con billetes falsos así que se movilizaron y la mujer que fue entrevistada después se le realizó una inspección y ahí están sus billetitos de a 500 o sea ni siquiera eran de a 50 como el de la vez pasada si se fue a lo grande con billetes falsos de a 500 pesos así que fue asegurada y trasladada a los separos del cuartel de seguridad pública donde ha quedado a disposición del juez calificador para que termine su situación jurídica es un delito serio es un delito federal la falsificación de billetes está más penado incluso que traer droga y se los digo para que echen sus armas a remojar si les parece un juego no lo es va tu vida y tu libertad de por medio y mira esta otra nota es de las que nos sacuden indignan encarcelaron a una mujer en un municipio de Oaxaca por ejercer su voto que ella quería votar y ser votada se trata de Essica Vázquez Romualdo ojo con la imagen por favor porque es la única que se pudo obtener de ella ya en prisión ella fue candidata a regidora del municipio de Santiago Llaveo ahí se gobierna por el sistema de usos y costumbres pero fue encarcelada durante 24 horas sus familiares compañeros denunciaron la detención ya que afirmaron que también fue golpeada por las autoridades municipales de la Trinidad en la región de la cuenca del Papaluapan y me pregunto qué carambas les pasa a estos individuos que encima de un actuar déspota contrario a la ley son autoridad expresaron expresaron que la violencia ejercida en contra de su compañera es liderada por los participantes de la planilla naranja encabezada por Emesio Mestas Parras puedes creerlo y todavía quiere ser autoridad en este municipio y lo apoya la Unión General Obrero Campesino y Popular que dicen que son organizaciones que luchan por el bien común por los derechos de las mujeres y los niños son los que están avivando la llama de esta violencia política en razón de género contra allá en Santiago Llaveo contra Éxica Vázquez Romualdo que la estamos viendo en pantalla previo a encarcelarla por más de 24 horas a la mujer la hicieron caminar por más de un kilómetro con burlas y vejaciones señalaron alcaldesas colectivas organizaciones sociales así como catedráticas ciudadanas feministas en Oaxaca y medios de comunicación nos sumamos como frente común en contra de lo que es un marcado retroceso a los derechos de las mujeres a partir de la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado posterga la paridad de los cabildos que se rigen por sistemas normativos indígenas comúnmente nombrados usos y costumbres pero esto es inaceptable desde cualquier punto de vista o no les parece pues las mujeres representadas por el feminismo explican que negar por tiempo indefinido a las mujeres indígenas el derecho a ser electas y representar políticamente a la ciudadanía en los municipios que se rigen por usos y costumbres violentan sus derechos humanos y favorecen privilegios masculinos y erosionan la democracia leo el comentario del abogado Flora Gutiérrez integrante de la red nacional de abogadas indígenas y una de las solicitantes del veto informó que a la fecha no se ha emitido el decreto en el diario oficial del estado una vez publicado anunció se presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque las modificaciones son violatorias de los derechos humanos la reforma es un retroceso violenta el derecho de las mujeres a ganar espacios de representación y añado una lucha que ha costado la vida de cientos de mujeres y aquí en Oaxaca sangre, sudor y lágrimas y todo porque a algunos fulanos se les ocurre seguir manteniendo su cuota de poder a través del machismo secuestrar a la candidata regidora encarcelarla hacerla caminar durante más de un kilómetro y medio de burlas y agresiones ¿dónde se ha visto esto? en Oaxaca sí y debe de parar debe de parar bueno te platico otra cosa las notas que pues son por inseguridad las que vivimos en Oaxaca y algunas otras obedecen a la falta de precaución de atención al conducirnos ex reclusa de Oaxaca salió de prisión y luego la ejecutaron este dato fue documentado porque esta mujer que te presento en pantalla tras salir de prisión habiendo sido acusada de homicidio la señora María de Lourdes fue atacada a golpes y falleció en el hospital general Aurelio Valdivieso la fiscalía del estado inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio María de Lourdes fue detenida el 20 de noviembre del 2020 como presunta responsable de un crimen en agravio de su esposo y por lo cual estuvo en prisión pero el pasado 9 de septiembre abandonó el penal de San Francisco Tanebet en Tlacoluda de Matamoros una vez que ella salió del penal estuvo en el domicilio de una amiga pero el 22 de septiembre acudió a limpiar su terreno ubicado en la colonia Brasil en el municipio de Santa Cruz Jojocotlán ahí fue interceptada por sujetos desconocidos y fue golpeada golpeada y golpeada al punto que al ser trasladada al hospital falleció ese mismo día la acribillaron a golpes la fiscalía general del estado inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio e investigan la identidad de los presuntos responsables ¿cómo podemos entender esto? en un lugar en un estado donde esto sucede a diario a diario ¿puedes creerlo? bueno y si te platico la historia está muy larga muy compleja y ahora van a poder encontrar a quien asesinó esta mujer que en realidad se estaba defendiendo de su esposo cuando originalmente fue acusada por un delito de probable homicidio en contra de su esposo en el 2008 la situación es compleja te platico otra cosa hablando de aquellos que no prestan atención a cómo conducen un camión se volcó durante la madrugada en Salina Cruz Oaxaca se trata de un operador de camión materialista que resultó lesionado de gravedad cuando volcó su camión el domingo en la madrugada el percance sucedió cuando se desplazaba sobre la carretera Federal 200 en el tramo de Salina Cruz a Huatulco a la altura del poblado Guelaguichi una llamada telefónica alertó a las autoridades para que se presentaran la ambulancia testigos señalaron que un camión volteó se había volcado y en el interior todavía estaba el chofer así que en efecto sacaron al chofer con lesiones serias de consideración 50 años tiene el chofer el señor Marcos que además presentaba múltiples fracturas en el cuerpo pues que pena que esta situación se dé ahora habría que ver por qué ocurrió el camión iba cargado con pesadas piedras a la obra del rompeolas que se realiza en la agencia de las Salinas del marqués de Salina Cruz pero definitivamente el exceso de velocidad y la falta de mantenimiento de las unidades son las que generan este tipo de accidentes no queremos ir más allá porque hay cosas que no nos constan pero el hecho es que si extremáramos precauciones si fuéramos cautos al conducir una unidad de motor no estaríamos hablando de este tipo de accidentes y mire esta otra nota hallaron un cuerpo flotando en las aguas negras del río Atoyac como lo oyes otra vez un hombre de 40 años de edad aproximadamente fue localizado en las aguas negras del río Atoyac en la afluente ya no hay otro tipo de aguas en el Atoyac frente al mercado de abasto fueron los integrantes del cuerpo de bomberos los que procedieron a rescatar el cuerpo la policía informó que a las 11 de la mañana una persona los alertó sobre este cuerpo que estaba flotando en las aguas del río Atoyac frente a la empresa Zaguayo en la colonia Primavera en San Martín Mexicapano y en efecto dieron fe del hecho reportaron ante los agentes estatales de investigación pidieron intervención de bomberos que son los que rescataron el cuerpo se metieron en las aguas negras y sacaron el cuerpo pero que estaba atorado en medio de un pedazo de árbol se confirmó el fallecimiento de este señor de 40 años de barba y bigote un short color negro boxer color gris tines de color negro con blanco y sin calzado ni playera damos estas descripciones porque el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido y es todo lo que tenemos sobre él de manera que si usted le reconoce o es posible que se parezca la descripción a un familiar a un conocido hay que trasladarse a los servicios periciales en San Bartolo Cuyotepec donde se le practicará hoy la necropsia de ley y es un hecho que ya levantó un acta penal por el delito de homicidio así las cosas en Oaxaca son las notas que no me gustan pero aquí están en el día a día como el pan nuestro de cada día mira esta otra nota voy a las nacionales también indigna hace que uno se llene de impotencia de rabia de coraje este sujeto este padrastro que le quitó la vida a bebé en Sonora por no dejar de llorar qué tipo tan miserable tan desagradable es el caso de este padrastro en Sonora que despertó la indignación de habitantes ya que el sujeto terminó con la vida de un bebé de sólo un año y siete meses de edad no dejaba de llorar el pequeño y este energúmeno neurótico decidió quitarle la vida para que se callara cómo puedes concebir esto bueno esto ocurrió en un domicilio en Nogales el viernes 7 de octubre el fin de semana pasado se giró una orden de aprehensión por los delitos de homicidio infantil y violencia familiar equipada por lo que fue presentado ante el juez quien al avalar los datos e indicios aportados por la fiscalía le dictó prisión preventiva oficiosa así es como se le sujetó este individuo para que quedara preso hasta el día 12 de octubre que es cuando se va a desahogar finalmente su caso pero no hay mucho que decir al respecto las pruebas recabadas por la trilogía investigadora han sustentado de manera científica su responsabilidad en la privación de la vida de un menor un año siete meses el pequeñito presentó traumatismo cranesfálico severo edema cerebral y golpes diversos lo azotó contra su cabeza y le quitó la vida eso fue lo que hizo este sujeto y no fue por una caída como lo había dicho este individuo este padrastro de 39 años de edad originario de la ciudad de México él dijo es que el niño se cayó y se lastimó y se abrió la cabeza y por eso murió no fue policontundido agarraba golpes y finalmente le destrozó el cráneo en alguno de esos golpes bueno pues va a tener que pagar por sus culpas pero lo desgraciado de este asunto es quien le regresa a la vida a este pequeño que le primaron todo así las cosas en México oigan y un accidente en la carretera Durango Parral que dejó diez muertos otra vez en domingo en la noche un accidente carretero en el que fallecieron diez personas cinco menores de edad se encuentran entre los acaecidos con el kilómetro cincuenta y ocho de la carretera Durango Parral ahí chocó una camioneta S10 de la marca Chevrolet y otra camioneta de marca Ford modelo Lobo se presume que la camioneta Lobo invadió el carril y así fue como chocaron de frente una con la otra se trasladaban una cantidad importante de personas y los menores de edad que desgracia pues si en efecto diez personas fallecieron en este terrible accidente producto nuevamente de la imprudencia del abuso de la falta de precaución invadir el carril contrario por la razón que sea está fuera de lugar y esto fue lo que ocasionó de manera que te invito a que si tú tienes un vehículo y tienes que manejar no lo hagas cansado manejar cansado es lo mismo que conducir en estado de ebriedad o drogado así que no lo hagas no manejes ni cansado mucho menos borracho y mucho menos drogado porque esto es lo que sucede me voy a las internacionales mira esta desgracia otra desgracia más donde involucran a dos perritos pitbull los animales no son los responsables de este incidente sino los dueños que entrenan a sus animales como entes agresivos mataron a un bebé de cinco meses y a su hermanita en Estados Unidos es información que hace llegar el diario de Clarín donde anuncia que Christy Jane Bernard de 30 años se encuentra estable aunque con cientos de puntos de las marcas de las mordeduras de los perros en todo el cuerpo después de intentar salvar a sus hijos de los dos perros el día 6 de octubre se vio esta desgracia es la imagen de las pequeñitas que en vida estas dos pequeñitas podrían disfrutar de pues de lo que hacemos nosotros a diario les cegaron la vida les cegaron la vida de estos dos perros que vimos en en pantalla Lily y Jane dos años tenían estas pequeñitas una de cinco meses y otra de dos años murieron en el jardín de su casa cuando fueron atacados mientras que la madre tratando de rescatarlas resultó gravemente herida la madre tiene muchos puntos de sutura marcas de mordeduras en todo el cuerpo incluyendo la cara aún no se conoce cómo se desarrolló el ataque y por qué las mascotas se volvieron agresivas esto no lo conciben todavía qué pasó exactamente bueno pues alguien que es parte de la familia dijo que los perros Chech y Mía fueron parte de la familia durante más de ocho años el pitbull es un animal muy noble yo tuve pitbull es noble es tranquilo no representa ningún peligro para los pequeños de verdad pero si son entrenados de manera violenta entonces cuidado ahí si hay riesgo bueno pues tras el ataque mortal las autoridades y los padres de los niños decidieron sacrificar estos dos perritos pues sí cosas que suceden alrededor del mundo y que nuevamente podríamos evitar si fuéramos más atentos más avispados con nuestro día a día vámonos a Oaxaca cómo ves el clima de hoy pues te platico que tenemos el frente frío número 3 entró el fin de semana a nuestro territorio a México y ahora esta masa de aire frío está incrementándose con la velocidad del viento de efecto de evento norte así que va a haber frío todos estos vinguitas habrá olas en la playa en el golfo de Tehuantepec de hasta 4 metros de altura la sensación de frío se va a hacer presente sobre todo en los lugares donde hay elevaciones de más de 1500 metros es decir en las zonas serranas y además tenemos el ciclón tropical Julia que después de que tocó tierra en Nicaragua como huracán se ha debilitado en fuerza y ahora se abre camino hacia El Salvador y Guatemala estos restos de este sistema meteorológico nos van a dar una refrescada al estado de Oaxaca van a dejarnos sentir algo de lluvias particularmente en el Istmo en la costa en la cuenca de Papaloapan y en la Sierra Sur va a estar lloviendo en esta zona ojo eh si el núcleo de Julia permaneciera intacto conservaría este nombre en el Océano Pacífico pero dado el pronóstico actual es poco probable que esta tormenta tropical Julia pueda lograr lo anterior así que si evoluciona tormenta tropical se va a bautizar con el nombre siguiente en el Pacífico Oriental es interesante porque pasó de un lado hasta el otro lado de un continente a otro a través de México por interesante como parezca bien vamos a las locales voy a platicar algunas cosas el ingeniero Salomón Jara Cruz quien es el gobernador electo de Oaxaca alzó la voz este fin de semana para decir que a partir del primero de diciembre gobernará obedeciendo al pueblo fueron las palabras del gobernador electo Salomón Jara ahora que recorrió nuevamente la cuenca del Papaloapan dice él este gobierno va a mandar obedeciendo al pueblo nunca haremos ninguna obra si no se consulta con el pueblo se acabó la corrupción de eso es lo que emanan esas son las palabras que emanan de la boca del ingeniero Salomón Jara Cruz quien ahora es gobernador electo de Oaxaca sucedió cuando visitó San Juan Bautista Valle Nacional comprometiendo que no habrá más corrupción para Oaxaca desde luego que es lo que queremos ver todo claro que es lo que estamos ansiando anhelando de hecho es un un acto innegable que por esa promesa que hizo el número de votantes en las elecciones pasadas fue tan alto ha prometido que no va a haber corrupción y aquí estaremos atentos para observar un gobierno que debe ser transparente por primera vez en el gobierno de Oaxaca desde Don Benito Juárez de García estamos buscando un gobierno transparente será esta la posibilidad el tiempo es el que va a darnos o quitarnos razón así de simple en cuanto al ingeniero Salomón dijo este es un gobierno un nuevo gobierno un gobierno de nosotros es del pueblo y para el pueblo y va a estar siempre donde estén las necesidades ustedes me dieron su confianza y yo no los voy a defraudar así es como terminó su visita en esta hermosa tierra de Oaxaca bueno vamos a a otro tema que te quiero comentar en cuanto a municipios tenemos un gravísimo gravísimo problema de basura en los valles centrales se cerró definitivamente el tiradero de basura de Sachila el día sábado 8 de octubre se cumplió la fecha y a partir del 8 ya no tenemos donde tirar nuestra basura sin embargo el municipio de Oaxaca de Juárez ha concretado ya un proyecto para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en Oaxaca de Juárez en la primera fase se va a realizar se está realizando ya la capacitación y concienciación de los ciudadanos el miércoles 12 de octubre inicia la recolección de los residuos orgánicos ojo eh porque de aquí al miércoles todavía vamos a tener la basura en nuestras casas por eso es preciso que sepamos cómo guardar separar los residuos orgánicos no es improvisación nos hace saber Oaxaca de Juárez estos tres meses fueron de preparación y ahora se llevan a cabo las acciones necesarias es el proyecto para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en Oaxaca de Juárez consta de cinco rutas donde van a pasear camiones de tres toneladas recopilando los residuos sólidos que son orgánicos nótese la diferencia aquí las separaciones entre orgánico e inorgánico los residuos orgánicos corresponden al 42% de la basura que genera la capital así que el hecho de que pasen a recoger la basura orgánica ya nos va haciendo ganar terrenos las rutas a seguir son cinco centro histórico sur centro histórico norte colonia reforma colonia volcanes y sus fraccionamientos así como san felipe del agua se trata de visitas domiciliarias que estarán realizando los funcionarios funcionarios públicos del municipio casa por casa para garantizar la ejecución del manejo responsable de los residuos sólidos a través de la concienciación para lograr un municipio sano aquí sí tenemos que entrarle todos algo que destacó el edil capitalino el maestro francisco martínez neri es que están trabajando en coordinación con los trabajadores del sindicato 3 de marzo con la secretaría de servicios municipales y 200 funcionarios públicos quienes serán los responsables de que se lleven a cabo la eficiente recolección y disposición de los residuos orgánicos de tal manera que generemos una nueva ciudadanía y no contribuyamos más a la contaminación sí me gusta como suena además no tenemos opción o lo hacemos así o nos ahogamos en un mar de basura mugre y esmoj yo prefiero mejor aplicarme separar mis residuos sólidos esperar que venga el camión echarlo a la basura y que ellos también a su vez hagan su parte como autoridades como administradores de nuestro entorno incluyendo la basura que hoy por hoy es uno de los problemas más grandes que tenemos en Oaxaca después del agua por supuesto que ese es punto y aparte oye quiero hablarte del DIF municipal de Santa Lucía del camino te está invitando a que aprendas a hacer pan de muerto oh si quien no quiere un pancito de muerto bien sabroso pues ahora el municipio de Santa Lucía del camino te dice como ojo eh hay que ver las fechas 13, 14, 20, 21, 27 y 28 a las 10 de la mañana van a iniciar las clases de que no muera la tradición pan de muerto en octubre aprende a hacer pan de muerto 13 y 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre las inscripciones están abiertas ahí está el número de teléfono al que puedes inscribirte para que aprendas a hacer pan de muerto 951-169-0911 a quien se le antoja uno de esos a mi si con mi cafecito 169-0911 ahí puedes inscribirte para que aprendas a hacer pan de muertos en Santa Lucía del Camino y este fin de semana tuve el gusto de ir a visitar a mis amigos en Santa Cruz a Milpas pude presenciar como el municipio de Santa Cruz a Milpas en coordinación con el DIF municipal de Santa Cruz a Milpas que preside Lucía Bautista Zúñiga la señora Lucía Bautista llevaron a cabo un programa de atención a los lugares más recónditos de su municipio me refiero a me acordé del lugar a Lomas de Santa Cruz a lo más lejos del municipio de Santa Cruz a Milpas hasta allá llevaron unos servicios especialmente para las mujeres corte de cabello manicura planchado de cejas pero también aparte de consentir a las mamás principalmente con un poco de belleza gratuita les llevaron planes especiales servicios especiales de asesoría jurídica gratuita para salvar cualquier tema que les aqueje me enteré en plática ahí está el video en la verdad de Oaxaca y platiqué con la presidente honoraria de este DIF Lucía Bautista Zúñiga la vemos en pantalla junto a su esposo el amigo Cristian Baruch bueno ella me dijo que si habían llegado mujeres que tenían problemas de violencia de género llegaron mujeres a las que las querían despojar de sus terrenos y esto en el tema de área jurídica les dieron asesoría legal completa y continuación a su proceso no sólo llevaron esto también llevaron exámenes de la vista gratis y lentes a muy muy bajo costo me consta porque los lentes los estaban dando hasta por 390 pesos cuando hoy no baja de mil pesos un buen lente y esto lo hicieron a través del programa que están realizando en el DIF municipal el director del DIF Abdiel Pacheco Luna un saludo amigo cómo estás y el instituto de la belleza M.O. Maroli la asesoría integral a ese abogado el consultorio óptico del valle es como dice mi amigo Baruch el presidente de Santa Cruz Amilpa si nos organizamos entre todos si colaboramos si podemos es mejor y ahí están los resultados si se puede hacer y ahí está la muestra en Santa Cruz Amilpas voy a temas del congreso ya para concluir este noticiero el día de hoy hay muchas cosas interesantes que decir pero con esto repatamos fíjense que ahora el congreso del estado ya estipuló en el código penal que quien induzca menores de edad en consumo de tabaco deberá ser considerado un corruptor de menores es decir que es un delito serio el orden penal el congreso modificó el código penal para que el que induzca menores de 18 años de edad en el consumo del tabaco sea considerado un corruptor de menores de edad el delito se llama corrupción de menores de edad 37 votos a favor son los que se ganó esta propuesta que presentó la diputada Leticia Socorro Collado Soto de Morena así que cualquier medio por el cual se induzca a un menor se le procure se le facilite se le obligue a uno de los menores de 18 años al consumo reiterado de bebidas embriagantes o de tabaco o en cualquiera de sus presentaciones al consumo de sustancias tóxicas o narcóticos cualquiera que los induzca a este tipo de situaciones formará parte de una asociación delictuosa estará cometiendo hechos delictuosos y se va a castigar en Oaxaca con cárcel de entre 5 a 10 años de prisión esto fue aprobado en febrero de este año pero ahora se ha modificado también que el que haga esto mismo con relación al tabaco también va a pagarlo con cárcel así que no es cosa pequeña para que nadie ande invitando a los chamacos como si fuera un chiste un juego a que estén consumiendo cigarro alcohol o cualquier otro tipo de drogas y mire esta otra nota también se me hace muy atinada ahora para obtener licencia de conducir será obligatorio ser capacitado en perspectiva de género como lo oyes es una iniciativa que presentó la diputada del PRI Gabriela Pérez López ella dice que para poder combatir la violencia contra las mujeres en el transporte público específicamente esto tiene que aplicarse tienen que recibir cursos todas las personas que estén interesadas en obtener una licencia para conducir vehículos de la vía pública y es perfecto hombres y mujeres que quieran conducir un taxi un camión del servicio urbano si las hay mujeres conductoras del servicio urbano ahora tienen que acreditar su capacitación en temas de violencia de género por lo menos cada 12 meses la idea es brindar seguridad a las usuarias del transporte público crear conciencia en los concesionarios y conductores de fomentar el respeto hacia las mujeres quienes tienen el derecho de viajar seguras así prevenir eliminar la violencia de género y reducir la comisión de delitos me parece muy bien lo único que nos falta a nosotros como ciudadanos es estar capacitados nos falta educación para hacer las cosas y hacerlas bien pues esta ley ya entra que fue aprobada con 31 votos va a entrar en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno de Oaxaca bueno pues mis queridos amigos hasta aquí la información de hoy lunes 10 de octubre 2022 les estoy muy agradecido por acompañarme en el noticiero hasta el final muchas gracias también por compartirlo tenemos la costumbre de este video seccionarlo y después volverlo a subir a las redes sociales para facilidad de consulta y ha tenido muy buenos resultados gracias a ustedes a la preferencia que nos dan esperamos continuar en su gusto aquí está mi número de teléfono si quieren presentar alguna queja alguna denuncia compartirnos alguna información ningún comentario aquí estoy completamente a sus órdenes este es mi nombre aquí está redillesca servidor y el teléfono que les doy es este desde el cual estamos transmitiendo en este momento muchas gracias cuídense mucho si todo sale bien nos saludamos mañana martes pársela excelentemente me bueno entonces vamos